Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, señora Presidenta de la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad, señora Vicepresidenta, señoras congresistas, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es sumamente importante venir a esta comisión a reportar los temas para los que hemos sido convocados. Nosotros hemos asumido la responsabilidad del Ministerio el día 11 de marzo y sobre la marcha hemos avanzado en continuar con los temas ya acordados desde la gestión anterior del Ministerio y avanzar además con todos los procesos de atención de las prioridades que se tienen planteadas desde el Gobierno Nacional. Efectivamente, como lo ha señalado la Presidenta, tenemos tres temas de agenda y voy a entrar a cada uno de los temas. Sin embargo, creo que es importante que nosotros podamos poner en contexto nuevamente cuál es el objetivo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para qué fue creado y el desarrollo desde el año 2011, que fue en octubre, que fue creado el Ministerio. En esta lámina nosotros planteamos y presentamos la política de desarrollo e inclusión social porque nuestro quehacer en el Ministerio está directamente vinculado a implementar la política de desarrollo e inclusión social en nuestro país. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por naturaleza, es un ministerio articulador, un ministerio coordinador, porque no podemos hablar de desarrollo e inclusión social si no vinculamos, no solamente a todos los... Muchísimas gracias, señora Ministra. Disculpe la interrupción, dando la bienvenida al congresista Yuyes y al congresista Curno. Muchas gracias. Buenos días, señores congresistas. Efectivamente, entonces, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señalaba que es un ministerio eminentemente articulador y coordinador porque el desarrollo y la inclusión social no se logra sin articulación y coordinación intersectorial y sobre todo intergubernamental, porque los temas vinculados a desarrollo en la mayoría de los casos están descentralizados. Por lo tanto, el trabajo coordinado con gobiernos regionales y gobiernos locales, provinciales y distritales es sumamente importante. Y en esa lámina nosotros planteamos que actualmente rige la política de desarrollo e inclusión social aprobada como estrategia en el año 2014, con 2013, y como política en el año 2016. Sin embargo, es importante señalar que estamos en un proceso, porque así se trabajó en los últimos años, en el último año además, desde el inicio del gobierno en su momento, el presidente Kuczynski y actualmente con el presidente Vizcarra, de un proceso de revisión de la política de desarrollo e inclusión social para socialización. Pero me permito presentar la que tenemos vigente y sobre la que estamos marchando además. Desarrollo e inclusión social tiene una política que tiene la orientación en el ciudadano, en el hogar, en la familia. Entonces nos enfocamos en cómo le cambiamos la vida a los ciudadanos. Y es por eso que la política de desarrollo e inclusión social tiene un enfoque de ciclo de vida. Tenemos que mirar a los más pequeñitos desde dentro del vientre de la madre, preocupándonos efectivamente porque el proceso de gestación se desarrolla en las mejores condiciones y por lo tanto tenemos que trabajar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, ya que tenemos que garantizar que las madres gestantes vayan a sus controles, que las madres gestantes tengan acceso a vacunas, que tengan acceso a ácido fólico, que tengan acceso a hacerse exámenes de orina para evitar, porque sabemos que la mujer gestante y en general la mujer si es que se encuentra embarazada y tiene infecciones urinarias, el niño puede nacer con bajo peso y sobre todo prematuro. Y esa es una causa principal para la desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, comenzamos desde la gestación, luego avanzamos en un proceso en el ciclo de vida con nutrición y desarrollo infantil temprano, donde desde el niño que nace hasta sus primeros años de vida con los lineamientos de primero a la infancia, avanzamos articuladamente con 11 sectores del gobierno nacional y con todos los gobiernos regionales a garantizar que el niño crezca sano, sin desnutrición, sin anemia, es lo que se busca, que crezca feliz, con autoestima, que pueda desarrollarse. Algo tan sencillo pero complejo es cuando el niño debe aprender a hablar, cuando el niño debe gatear, cuando estamos ante una situación de que el niño no gatea y es algo natural o cuando efectivamente podemos comenzar a detectar algún nivel de retraso en su desarrollo. Entonces trabajamos el desarrollo infantil temprano. Una vez que el niño cumple tres años, ya avanzamos a todo lo que es el desarrollo integral de niñez y adolescencia, de tres a más hasta la secundaria, trabajando directamente con el Ministerio de Salud y también con el Ministerio de Educación para lograr que los niños, para comenzar, vayan a la escuela. Tenemos efectivamente una cobertura importante en primaria, tenemos todavía un reto en inicial y tenemos un reto mayor en secundaria por la deserción escolar de secundaria. Por lo tanto, para lograr realmente desarrollo y que nuestro país no solamente genere oportunidades para los que ya están en el mercado laboral, sino para los jóvenes necesitamos garantizar que terminen la educación básica regular. Y seguimos en esa línea con el cuarto eje de inclusión económica. Y es que efectivamente tenemos que garantizar que las familias salgan de la pobreza, pero además esa salida de la pobreza sea sostenible. Y la única manera es, como se dice comúnmente, enseñando a pescar. Y es como las familias, efectivamente a través de un programa que se llama Haku Viña y Noa Hayatá para la Selva, Noa Hayatá y que gestiona Foncodes, trabajamos con las familias para el desarrollo, diversificar su producción, aquello que ellos están produciendo, no solamente sea para autoconsumo, sino también sirva para hacer trueque, para venderlo y de esa manera tener mayores ingresos. Y finalmente, el eje 5 de protección al adulto mayor. ¿Por qué al adulto mayor? Porque si uno mira el proceso y quienes son las personas más pobres y excluidas en nuestro país, hay una cantidad importante de adultos mayores que hoy día tienen de 65 años a más y que por la situación que teníamos en nuestro país hace más de 70 años, no trabajaban de manera formal, viven y vivían en zonas altoandinas y amazónicas, además de ello, no tienen derecho a una pensión, por lo tanto. Entonces tenemos que proteger a ese adulto mayor, no solamente con una transferencia, sino sobre todo articulando con salud para las políticas de salud para adultos mayores, para que no se atienda a los adultos mayores con ferias de servicios, donde cada vez que hacemos una feria el adulto mayor recibe la atención. Pero ¿qué pasa cuando no hay feria? La mirada que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es que nosotros estamos generando las condiciones para tener ciudadanos, ¿sí? No personas pobres con acceso a servicios, sino ciudadanos. Muchas gracias. Dándole la bienvenida al congresista Jorge El Castillo. Muchas gracias. Entonces, decíamos que la centralidad en el Ministerio es lograr que todos los ciudadanos, más allá del lugar donde hayan nacido, ¿sí? Podemos hablar de Purús, podemos hablar de Quelluyo, podemos hablar de Arequipa, podemos hablar de Lima. Más allá del lugar donde haya nacido, tenga acceso a servicios y puede ejercer los derechos de la Constitución. Bueno, sí, presentando la bienvenida a la congresista Betty Ananculli, con el quórum reglamentario, damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social. Puede continuar. Muchísimas gracias, Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Entonces, cuando hablamos de ciudadanos, lo que decimos es que tenemos que trabajar en doble vía. Tenemos que trabajar en la vía, primero, de garantizar con intervenciones temporales y focalizadas que los ciudadanos peruanos que en este momento no tienen acceso, tengan temporalmente acceso de manera focalizada, pero garantizar simultáneamente que ese acceso venga de manera permanente. Nosotros, los que estamos aquí presentes, no nos atendemos en una feria de servicios. Vamos a un centro de salud y nos atendemos en un centro de salud. Y ese es el objetivo. Vamos acercando servicio al ciudadano, pero tenemos que lograr que el Estado como tal tenga la capacidad de atender a todos por igual en cualquier lugar del país. Y es por eso que la política de desarrollo e inclusión social, que es la que nos rige, es el trabajo central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero en paralelo, el Ministerio además tiene un paquete de programas sociales que van interviniendo en función al ciclo de vida. CUNAMAS interviene con los más pequeñitos, de 6 meses a 36 meses. Atendiendo a través de dos modalidades. Acompañamiento a familias, y es que va casa por casa a hacer seguimiento a los niños, pero sobre todo a trabajar con los padres de familia de la importancia de su desarrollo infantil temprano. De la importancia que los padres les hablemos a los niños mirando a los ojos. De la importancia que tengan espacios de juego. De la importancia que a los niños se les lea. De la importancia que el niño aprenda a gatear. De que finalmente se generen las condiciones para que el niño pueda desarrollarse. Y el CUNAMAS Cuidado Diurno es el más conocido. Digamos que es el espacio CUNA donde los padres pueden dejar a sus niños a partir de las 7 de la mañana y recogerlos después de las 5 y media de la tarde, para que sean cuidados de manera segura. Tengan 3 comidas al día de las 5 que tienen que tener los niños. Y podamos avanzar en ese proceso de desarrollo infantil temprano. El programa Juntos es un programa de transferencia monetaria condicionada que tiene como objetivo la generación de capital humano. ¿Qué implica eso? Nosotros en Lima, cada vez que una mujer, así sea una mujer en situación de pobreza, en el ámbito urbano, las mujeres saben que apenas conocen que están embarazadas deben ir a su control de gestación. En el ámbito rural, amazónico, altoandino, no necesariamente. Entonces, como decía al inicio, si no logramos que la madre gestante vaya al centro de salud, entonces vamos a tener niños potencialmente desnutridos si es que la madre tiene infección urinaria y no es tratada a tiempo. Juntos lo que hace es llevar a los niños al centro de salud o a la madre a que se haga su control al niño en su primer año a control de crecimiento y desarrollo. Una vez que pasa la puerta del centro de salud y recibe la atención, juntos, valida y digamos es pasible de recibir por la familia, más allá del número de niños que tenga o si la madre está gestando, 200 soles cada dos meses. Aquí es importante señalar que nos podríamos quedar como juntos en que cruce la puerta y se señale check, asistió, pero no se le puso la vacuna, no se le dio el multimicronutriente o no se le hizo examen a la madre porque faltaban reactivos. Entonces, se levanta esa información y con el viceministerio de Política se trabaja con el Ministerio de Salud y con los gobiernos regionales para que una vez que se cruce la puerta del centro de salud efectivamente haya servicio porque el objetivo de que la madre vaya no es transferir los 200 soles, es que reciba la atención de la salud. Igualmente con educación, que efectivamente una vez que llega a la escuela, la escuela ya esté abierta, no esté cerrada, que el niño tenga las clases y que genere todas las condiciones y por eso juntos trabaja de la mano con educación y con salud. Jalí Huerma es un programa de alimentación escolar implementado en función a la Ley General de Educación. Tiene como objetivo brindar alimentación escolar a los niños que van a la escuela pública de 3 años hasta 12 años sexto grado. Tenemos además un marco legal de excepción para atender secundaria en zonas amazónicas y además un marco legal aprobado el año pasado a fin de año para atender jornadas con al completa. Luego voy a explicar los avances en cada uno. Foncodes. Foncodes es un programa que tiene más de 22 años de vida, ya van a ser 24 años, que tiene Foncodes y que tiene un programa a su cargo que se llama Haku Viña y que es el principal programa que busca, como lo señalaba hace un momento en el marco del eje 4, lograr la inclusión económica, inclusión financiera, mayor diversificación de la producción, mejora de vivienda, comercialización a través de emprendimientos. Pensión 65 suma al eje 5 de protección al adulto mayor. Además de estos programas que directamente contribuyen a cada uno de los ejes, articulando de manera intersectorial e intergubernamental, tenemos el programa País que contribuye con presentar plataformas de acceso a servicios del Estado, acercar los servicios del Estado a través de plataformas fluviales y fijas. Fluviales son las plataformas itinerantes de acción social, las PIAs, que están principalmente en la selva y una en el lago Titicaca, y las siguientes tambos, que tenemos más de 450 tambos a nivel nacional que buscan efectivamente acercar los servicios del Estado. Así como tenemos programas sociales, tenemos el programa Contigo, que llega a cualquier grupo etario en la medida que sea pobre y tenga discapacidad severa certificada por el CONADIS y por salud. Entonces el programa Contigo es una subvención, una transferencia que le hace a la persona con discapacidad severa o a quien es su adulto cuidador para efectivamente contribuir al mejor cuidado de esta persona con discapacidad severa. Este programa contribuye transversalmente a buscar que efectivamente las personas con discapacidad severa tengan mejores condiciones de vida porque va a existir una persona mayor, adulta, que va a cuidar y va a recibir una subvención por ese cuidado también. Finalmente, tenemos dos mecanismos de trabajo transversales con gobiernos regionales y locales. El Fondo de Estímulo y Desempeño, que es el FED, y el Sello Municipal, Gestión Local para las Personas, que es Sello Municipal. Con FED se trabaja directamente con los gobiernos regionales para lograr que los servicios básicos como educación, salud, en el caso de salud, vacunas y además con agua y saneamiento podamos lograr, trabajando con los gobiernos regionales, avanzar en atención, en brindar servicios y sobre todo cierre de brechas de agua. Porque sabemos que la primera infancia, y no vamos a mejorar la situación de salud de nuestros niños y en general de la población si no tenemos acceso a agua y saneamiento. No vamos a ser un país competitivo si no tenemos acceso a servicios básicos, entre ellos agua y saneamiento. Trabajamos identidad también con Sello Municipal. En adelante voy a extenderme más en la lámina respectiva. Y Sello Municipal tiene la misma lógica, pero es un incentivo no monetario con gobiernos locales donde también se trabaja brindando asistencia técnica y por cumplimiento de resultados. Tanto FED como Sello Municipal son mecanismos de incentivos monetarios y no monetarios para lograr que los gobiernos regionales y locales puedan avanzar en los procesos del cierre de acceso a servicios básicos y además la mejora de la calidad del servicio sobre educación, sobre todo educación y salud. En esa línea y con este marco, paso al primer tema para el cual hemos sido convocados. Y es la evaluación de la ejecución presupuestal 2018 y si me permite, Presidenta, me he permitido incorporar el avance al 2019. Aquí tenemos el presupuesto que se asignó durante el presente gobierno en el año 16, 17 y 18 donde el avance de ejecución del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o la ejecución, mejor dicho, fue del 97,9% y el avance al año 2019 es de 23,9%. Es importante señalar que, como ustedes pueden identificar, desde el año 2016 el presupuesto institucional modificado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha ido ascendiendo de 3.840 millones en el año 2016 a 4.700 millones en el año 2019 que es lo que tiene a cargo la cartera, el pliego de desarrollo e inclusión social. Ustedes pueden identificar en las presentaciones que le hemos hecho llegar, y disculpen lo pequeño de la letra, pero queríamos mostrar, tenemos en la sede central una ejecución al año 2018 del 97%, sin embargo quisiera referirme al presente año, del año 2019, perdón, disculpen, el detalle voy a avanzar primero el 18 y luego el 19. 2018 llegamos en sede central al 95,6% y en el fondo de estímulo al desempeño, hemos avanzado también en ese proceso. En CUNAMAS tuvimos un 99,2% de ejecución, en FONCODES a través de principalmente HACUGUIÑA, y aquí si me permiten, ustedes van a ver en sus impresiones unas letras más negritas que otras. Las letras más negritas que otras significa que son programas que están formulados por PPR, presupuesto por resultados, por lo tanto los recursos están enmarcados en un diseño metodológico y no se pueden utilizar para otra cosa que no sean los objetivos del programa. Entonces, CUNAMAS ejecutó el 99%, FONCODES ejecutó el 98%, 99%, perdón, JUNTOS ejecutó también el 99,7%, CONTIGUO ejecutó el 99%, PENSION 65 el 99.97%, JALIWARMA ejecutó el 98% y PAIS ejecutó el 99%. Y PAIS ejecutó el 99%. ¿Dónde vino, digamos, la baja de ejecución? Fue en la sede central que fue de 95%, lo que hace un promedio de 97.9%, casi 98% de ejecución del año 2019. Sin embargo, quisiera además compartir, como les he mencionado, el avance de la ejecución en lo que va del año 2019. tenemos en primer lugar la sede central que tiene como producto o actividad la rectoría y la implementación de la política de desarrollo e inclusión social y nos hemos permitido hacer una disgregación entre la sede central sin fondo de estímulo al desempeño. El FED, al ser un fondo de incentivos, tiene un cronograma distinto a la ejecución normal. Son 190 millones, 185 millones, punto 95, que han sido asignados en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero que estos 185 millones recién se van a ejecutar a partir de junio, porque las mediciones de los compromisos que han implementado o no los gobiernos regionales que son a nivel de todos los gobiernos regionales, los vamos a medir en junio. Por lo tanto, el primer desembolso se haría, perdón, en mayo, el primer desembolso sería en junio y el segundo desembolso sería en septiembre. Entonces, tenemos dos momentos de corte y por eso nos hemos permitido señalar la diferencia. A nivel de sede central, estamos en una ejecución del 26%, 25,9. Con respecto al programa CUNAMAS, tenemos una ejecución del 32,5% que está en el promedio de la ejecución que corresponde. Tenemos a FONCODES con una ejecución del 17% y esto tiene como origen principalmente el hecho que en el mes de marzo hemos tenido una transferencia importante de 62 millones para implementar más de 3.000 casitas calientes y estamos en el proceso de levantamiento, de culminar el expediente técnico y en las próximas semanas vamos a estar transfiriendo esos recursos ya a los núcleos ejecutores. Entonces, el compromiso es que el 17 de julio, como lo marcó el decreto supremo, entreguemos las más de 3.000 casitas a nuestros usuarios identificados. Además de la ejecución de Jacubiña y que viene avanzando conforme lo previsto. En el caso del programa JUNTOS tenemos una ejecución del 31,7% que está dentro de lo previsto. En el caso del programa CONTIGO, hasta el día de ayer la ejecución era del 16,9%. Creo que es importante y es parte de los temas que nosotros estamos analizando. JUNTOS y Pension 65 pagan normalmente entre la segunda y la tercera semana cada dos meses. Es decir, acaban de pagar en el mes de abril. Pero CONTIGO paga hasta el 10 de mayo, entre el 7 y el 10 de mayo. Por lo tanto, el devengado se ha hecho ayer para comenzar a pagar mañana jueves. Entonces, entiendo que la cifra hoy ya al CIAP está al 32% en función al pago que corresponde. En el caso de Pension 65 estamos también en una ejecución del 32%. En Jalí Warma estamos en una ejecución del 16% y creo que también amerita poner en conocimiento cuál es la situación. Jalí Warma licita para comprar los alimentos por más de 1.600 millones a partir del mes de octubre-noviembre. Adjudica aproximadamente en el mes de enero y firma contratos en el mes de febrero. Por lo tanto, compromisos en este momento, si hablamos de los 1.600 millones, tenemos compromisos por 1.500 millones. Es decir, Jalí Warma ha firmado contratos por 1.500 millones. Sin embargo, el devengado, que es la ejecución para luego proceder al girado, se realiza después del primer mes de inicio de clases porque se le paga a los proveedores mensual. Las clases han comenzado pasadas el 10 de marzo. Entonces, el primer reporte de cumplimiento, ya las actas y el expediente ha comenzado a llegar a partir del 15 de abril al programa y se han iniciado los pagos respectivos. Entonces, siempre al arrancar el año tenemos una ejecución mucho menor porque no se ejecuta todos los meses y no recién se comienza a devengar cuando se entrega el servicio. Si bien es cierto, ustedes podrán señalar, bueno, son 1.500 de compromiso y faltan más de 100 millones, sí, y en adelante voy a explicar un poco dónde tenemos algunos departamentos todavía pendientes o alguna tensión que se ha caído. Entonces, Jalí Warma va a ir avanzando, pero es el proceso que tiene respecto de la forma de ejecución. Y en el caso del programa País, sí, tenemos 22% de ejecución. Yo quisiera señalar ahí, por ejemplo, ¿no?, que en el caso del programa País, lo que corresponde a PIAs, sí, no nos dieron PIA, presupuesto social de apertura, ¿sí?, y por lo tanto hemos tenido que solicitar y se ha producido una transferencia de 15 millones hace una semana más o menos para poder soportar la primera campaña. Hemos hecho un requerimiento al Ministerio de Economía y Finanzas porque todavía nos faltan cuatro campañas más que tenemos que atender porque, como ustedes conocen, ¿no?, y en el caso de PIAs vemos aquí tenemos una meta de 462 mil atenciones, sobre todo en la Amazonía, en la zona más alejada y por lo tanto estamos, ya hemos, he conversado personalmente con el Ministerio de Economía para tener esa transferencia porque el monto que necesitamos anual, ¿sí?, asciende aproximadamente a 25 millones en este momento nos han transferido 15 y nos faltan 10 y con eso podríamos lograr las cuatro campañas y por lo tanto las atenciones programadas. En el caso de TAMBO sí nos dieron los recursos y tenemos efectivamente la atención, la ejecución del 22,8%. Con relación a las metas alcanzadas, motivo de la presentación del día de hoy, en el caso del programa CUNAMAS ya he señalado principalmente cuál es el objetivo y logramos atender en el año 2018 a más de 60.695 niños y niñas entre 6 meses y 3 años. Sin embargo, el año pasado se ha abierto el criterio para aceptar niños de 4 meses en los centros de cuidado diurno, por el tema de la anemia que luego voy a pasar a explicar. Encontrar niños de 4 meses y madres que decidan dejar a sus niños sin cunas sin cunas a los 4 meses a veces es complicado. Pero hemos abierto esa posibilidad. También el año pasado se tomó una decisión acertada respecto de ampliar el horario de CUNAMAS y abrir a las 7 de la mañana y después de las 5 y media de la tarde. Por lo tanto, es importante avanzar en buscar que las madres que tienen un trabajo efectivamente sepan que en CUNAMAS ahora los pueden dejar desde las 7 de la mañana y los pueden recoger saliendo del trabajo. Me he permitido Presidenta y señores congresistas en cada programa hacer mención a 4 zonas que son de particular importancia para el gobierno y para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ámbito Braem, Zona de Frontera, Guayaga y Ámbito Amazónico. Si bien es cierto el Ministerio está en todo el ámbito nacional principalmente primer y segundo quintil por el objetivo que tiene de contribuir a solucionar el problema de la pobreza y la pobreza extrema, sí es importante también señalar que en ámbito Braem, Zona de Frontera, Alto Guayaga y Poblados Amazónicos existe mucha mayor necesidad, mucha mayor necesidad respecto de efectivamente las otras zonas del país. En el caso del programa Acompañamiento a Familias estamos en 19 departamentos y Acompañamiento a Familias es ir casa por casa a hacer el acompañamiento y a señalar específicamente cómo trabajar en el desarrollo infantil temprano. Aquí vemos en la foto una mamá que es la señora que está aquí y aquí nuestra cuidadora monitora. una monitora que va con juegos va a explicar a la mamá y al papá porque también pedimos que esté el papá de ser digamos de ser posible porque a los niños hay que hablarles a los ojos. Yo quisiera mencionar que muchas veces en zona altoandina cuando las mamás van a trabajar cargan a los niños en su espalda que es parte del proceso todo ese tiempo mirando la cabecita de la mamá y no hablándole y mirando los ojos implica un retraso en su desarrollo por lo tanto si trabajamos con la mamá no para que tiene que seguirlo cargando porque no tiene donde dejarlo ¿verdad? y además no lo deja porque parte de su forma de crianza cultural es que tiene que tenerlo cerca y eso es lo mejor que puede pasar entonces en el momento que ya está en la casa trabajamos con ellos para que le hablen lo miren jueguen con ellos porque por mucho tiempo en nuestro país y yo creo que eso está cambiando mucho ahora hemos pensado que los niños no entienden que los niños no escuchan escuchan pero no entienden y en realidad el niño entiende todo y justo durante los primeros tres años de vida cuando se prioriza su desarrollo es donde más conexiones neuronales tiene y cuando mayor estímulo le damos más conexiones neuronales va a tener si no logramos que tengan conexiones neuronales no vamos a poder luego exigirle a los niños que entiendan lo que leen o comprendan o hagan el razonamiento matemático porque realmente no tienen la posibilidad porque no se desarrollaron las conexiones neuronales aquí también tenemos un dato importante respecto a Braem tenemos más de 8.000 familias que son atendidas casa por casa en ámbito Braem más de 9.900 en zona de frontera más de 4.000 familias en ámbito Guayaga y más de 14.951 familias en centros poblados amazónicos donde vamos casa por casa para trabajar este proceso en el caso de Jalihuarma en las metas alcanzadas en el 2018 para hacerlo mucho más clara la presentación hemos dividido en tres modelos pero son tres formas de atención basadas en el sistema educativo la atención regular el objetivo de Jalihuarma es llegar a los niños de inicial y primaria con desayunos principalmente en quintil 1 y 2 perdón principalmente en todo universal quintiles 1 2, 3, 4 y 5 con desayunos pero en quintil 1 y 2 además llegamos con almuerzos ¿por qué? porque en zonas más pobres altoandinas amazónicas en zonas de pobreza los niños no toman desayuno pero tampoco almuerzan y muchos de ellos regresan caminando por horas entonces se les da almuerzo también el año pasado Jalihuarma ha terminado con una atención de más de 3 millones 749 mil estudiantes en 62 mil instituciones educativas y si uno contabiliza las raciones hemos entregado más de 869 millones de raciones en lo que fue del año 2018 son 2 mil uno de los temas que es preocupación absolutamente válida y es que podemos tener una cadena de inocuidad perfecta pero cuando llegan a la escuela y no hay cocina y cocinan a leña y cocinan en el suelo esa cadena de inocuidad se pierde entonces desde la creación del programa Jalihuarma se avanzó en coordinación con el Ministerio de Educación con Foncodes con Naciones Unidas para que nos apoyen en los procesos de implementación con recursos del Estado o con recursos de cooperación para implementar se ha llegado a 2.971 instituciones educativas implementadas con cocinas con una inversión de más de 10 millones en el año 2018 sin embargo Jalihuarma históricamente ha implementado muchas más instituciones educativas quedando un grueso importante pendiente en cambio rural ámbito rural y amazónico muchísimas gracias dando la bienvenida a la congresista Clarice Andrade y agradeciendo la atención de la ministra efectivamente entonces continuando tenemos además una norma que dice que podemos intervenir en instituciones educativas públicas de nivel secundaria con desayunos y almuerzos en zona amazónica y por lo tanto se atiende y el año pasado se atendió a más de 12.800 estudiantes de 79 instituciones educativas del ámbito amazónico básicamente en el modelo residencial es importante señalar que en el modelo residencial la primera norma que salió en el año de excepción en el año 2015 14-15 fue que se dé desayuno y almuerzo sin embargo el año pasado ha salido una norma donde tenemos atención residencial y evidentemente tendríamos que darle cena porque residenciales que se quedan a dormir entonces le damos desayuno y almuerzo y tendríamos que dar cena para residencia en todo caso nosotros para el año 2019 tenemos planificado entregar hemos pedido recursos al Ministerio de Economía y Financias y estamos en ese proceso nos han dicho que sí está por salir la norma que nos incrementa el presupuesto para atender cenas en el modelo para la Amazonía todavía todavía estamos con un pendiente de atender las otras formas de alternancia pero estamos avanzando finalmente una demanda no solamente de los estudiantes y los padres sino también de las diferentes autoridades tanto del Congreso como de los gobiernos regionales es la jornada escolar completa con jornada escolar completa actualmente se tiene más de mil novecientos aproximadamente mil novecientos noventa y cinco instituciones educativas con jornada escolar completa el año pasado Jalí Warma ha atendido a cuatrocientas treinta y dos instituciones con esta modalidad y solo solo en el mes de diciembre ¿sí? y yo quisiera aquí hacer mención a algo y es que se atendió en el mes de diciembre ¿por qué? porque cuando inicia el año y no comenzamos el año con cien por ciento de atención en Jalí Warma hay saldos ¿sí? entonces se decidió comenzar a atender jornada escolar completa con esos saldos este año se ha continuado atendiendo jornada escolar completa pero ya hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas formalmente que la atención a JEC no sea con saldos sea con presupuesto asignado para JEC ya hemos solicitado nos lo van a dar este año y esperamos que cuando el Congreso y la Comisión de Presupuestos discuta ya vea la línea presupuestal visible de JEC para inyectarle más recursos para el 2020 eso creo que es un avance importante sabemos que no estamos llegando a todos sabemos que hay una demanda enorme hemos hecho el cálculo que si el próximo año entrásemos con JEC completo a las mil novecientas noventa y cinco es una demanda de cuatrocientos millones solo para JEC solo como información que creo que es importante compartir en el caso del programa Juntos al año dos mil dieciocho se logró efectivamente que se atienda a seiscientos noventa y tres mil novecientos ochenta hogares como he señalado Juntos busca y tiene como objetivo la generación del capital humano es un programa que se creó a fines del gobierno del presidente Toledo y se implementó al cien por ciento con la época del presidente García y estamos ya por avanzando llegando a los quince años casi de creación Juntos vienen logrando que las las madres vayan a sus controles que los niños vayan a su control de crecimiento y desarrollo y que se avance en 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 el proceso de cobertura y que los niños vayan a educación inicial y secundaria creo que es importante señalar que producto de los estudios de impacto de los programas sociales en el caso de Juntos se ha identificado que la deserción escolar en secundaria se ha reducido en 8,8% ¿sí? entonces uno la deserción más fuerte es de mujeres y en secundaria estamos revirtiendo esa situación el 25% de estudiantes del programa han culminado sus estudios dentro del tercio superior en el caso de frontera tenemos más de 52.300 hogares en la zona del Brahe más de 34.000 de ese universo de 693.000 en el Guayaga 18.291 y en centros poblados amazónicos tenemos más de 46.600 hogares del programa Juntos ustedes mirarán acá una cifra que dice 18.865 estudiantes existe creado el bono Brahem ¿sí? y el bono Brahem tiene como objetivo transferir adicionalmente a lo que recibe el programa ¿sí? a los estudiantes para que culminen la secundaria y no se orienten al proceso de cultivo ¿sí? de la coca entonces está trabajando ya se tiene algunos años en este proceso del bono Brahem y estamos viendo para hacer la evaluación respectiva este bono Brahem no tiene evaluación todavía en el caso de pensión 65 son 504.202 adultos mayores que fueron atendidos durante el año 2018 igualmente tenemos más de 3.500 en frontera 23.000 más de 23.000 en Brahem más de 12.000 en Guayaga y más de 12.200 en centros poblados amazónicos la transferencia es 250 soles cada dos meses a los adultos mayores en el caso del adulto mayor se le deposita en el Banco de la Nación pero es importante transmitir que a ellos no se les da tarjeta multirred como se le da en el caso del programa Juntos ¿por qué? porque los adultos mayores sobre todo en el ámbito donde nosotros intervenimos hay un porcentaje importante analfabetismo pero sobre todo un tema de memoria los adultos mayores no se acuerdan de la clave o cuando la digitan la digitan en voz alta y alguien les puede robar por eso no se entregan tarjetas por eso que hay un despliegue a nivel nacional de días de pago o para que vayan a los bancos si están cerca o el Banco de la Nación a través de agentes transportadoras de valores con cajeros del Banco de la Nación se acercan tenemos acá un reto y es acercar mucho más porque hay comunidades que navegan de 5 a 8 horas y hasta más para ir a recibir el efectivo sobre todo en la zona amazónica es mucho más complejo estamos buscando alternativas de solución para acercar mucho más trabajando con los alcaldes porque por ejemplo con el programa Juntos si podemos trabajar con el gobierno local para que implique para que implemente el gobierno local este agente corresponsal pero tienes que tener tarjeta de débito en el caso de pensión 65 no es posible por las razones que acabo de señalar creo que también es importante aunque no está en la lámina la evaluación de impacto de pensión 65 nos dice que los adultos mayores en primer lugar valoran que un efecto indirecto de pensión 65 es que hoy día los centros de salud tienen medicinas para atender a los adultos mayores en segundo lugar la autoestima del adulto mayor ha mejorado muchísimo nuestros adultos mayores y digo nuestros porque sentimos que son como nuestros abuelos o nuestros padres entran en un proceso de olvido de los hijos cuando los tienen o sobre todo depresión que no se sienten útiles por lo tanto se implementó y las imágenes que ustedes ven ahí son de saberes productivos donde los adultos mayores en Nauta han ayudado a recuperar la lengua cocama donde los adultos mayores están enseñando a tejer a bordar cerámica estamos logrando recuperación de saberes ancestrales y por lo tanto se sienten felices y ahí el trabajo cercano es con educación los gobiernos regionales a través de las Bres y las UGEL están abriendo la posibilidad que los adultos mayores vayan a las escuelas a contar historias a contar cuentos a vincularse con los alumnos para justo recuperar esa autoestima que muchas veces la tienen muy baja por el abandono de los hijos sobre todo en zona altoandina donde en más de una oportunidad he podido ir a la vivienda de un adulto mayor y me enseña la foto del hijo que no ve hace 30 años porque hay un abandono real y en este caso se está trabajando de manera integral el programa Contigo no tiene más de 4 o 5 años de creación fue asumido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a partir del año 2017 y como señalaba al inicio el objetivo es dar una subvención a las personas con discapacidad severa ¿sí? actualmente en el año 2018 se ha atendido a 19.822 personas con discapacidad severa se está interviniendo en 20 departamentos del país y también tenemos atención en zona de frontera habrá en Alto en Guayaga y además en Amazónicos y en zona de emergencia por lluvias hay más de 5.300 5.300 usuarios de Contigo que están siendo atendidos en el caso de Foncodes el programa principal y armado con PPR es el Haku Uyay no Ajayatay que como lo he señalado es desarrollo capacidades productivas y emprendimientos porque nuevamente no se trata de transferir 200 soles ¿sí? que es importante para el desarrollo de capacidades pero también es importante que las familias del programa juntos y Haku Uyay entra al ámbito juntos reciban otro tipo de capacitación para poder salir de la pobreza de manera sostenible en el año 2018 hemos atendido aproximadamente como meta nueva más de 37.000 hogares sin embargo Haku Uyay tiene 3 años de intervención por lo tanto si sumamos la intervención segunda etapa del año 2017 porque también se atendió en 2018 y estamos atendiendo en el 2019 en simultáneo hemos atendido en año 1 más de 37.000 y en año 2 más de 38.000 en total 75.500 hogares en el año 2018 con el programa me abrigo que básicamente implica entrar con mejorar las casas no es construir casas nuevas sino acondicionar las viviendas rurales en zonas de alto riesgo en el marco del plan de friaja y helada han sido más de 1.081 viviendas que se intervino en el año 2018 y en el año 2018 de hecho también y creo que es importante señalar Agua Más es una intervención no es un programa es una intervención que tiene como objetivo rehabilitar reponer y poner en operación y mantenimiento sistemas de cloración de agua en las comunidades de pobreza y pobreza extrema por décadas los diferentes gobiernos han implementado sistemas de cloración de agua porque la preocupación por consumo de agua segura ha estado latente sin embargo una de las mayores dificultades implica el mantenimiento la reposición el repuesto del clorinador que no cuesta mucho pero que al final ninguna autoridad de ningún nivel lo tiene a cargo por lo tanto ahora se está trabajando con gobiernos regionales con gobiernos locales en el marco del FED y del sello municipal y con las comunidades para que logremos rehabilitar esos sistemas de cloración y por lo menos que salga el agua de los sistemas de cloración a los puntos de agua de las comunidades con agua clorada eso no resuelve metales pesados no resuelve metales pesados pero ahí donde no hay problemas de concentración de metales pesados si estamos hablando de sistemas de cloración que permiten un mejor manejo del agua en las comunidades para el presente año para el año 2018 el presupuesto fue muy pequeño tenemos solo 110 intervenciones para este año estamos más o menos igual pero para el próximo año de la mano con vivienda vamos a plantear un presupuesto mucho mayor porque la brecha para el cierre de agua sobre todo en un ámbito rural es bastante elevado necesitamos trabajar por niveles con el rol que le toca a vivienda con el rol que le toca al gobierno regional con el rol que le toca al gobierno local y hacer incidencia con las comunidades que a través de la JAS son las que manejan los sistemas de agua en las zonas en el caso del año 2018 he mencionado las PIA se tuvo una atención de 2.630.000 atenciones en tambos a través de 414 tambos durante el año 2018 y en las PIA de 384.514 atenciones en 8 embarcaciones en Loreto tenemos 4 plataformas y 2 BAP en Ucayali tenemos una BAP y en PUNO una después de terminar este primer punto de agenda voy a pasar al segundo sobre descentralización y desarrollo de programas sociales yo quisiera iniciar este segundo tema de agenda que se nos ha planteado y es que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social todavía es un ministerio que no se descentraliza ¿sí? no es un ministerio que se ha descentralizado es un ministerio que trabaja de la mano articuladamente con gobiernos regionales y locales así como de manera intersectorial sin embargo sin embargo nos parece importante y cada vez que hemos hablado con los gobernadores los programas sociales los gestiona el gobierno nacional pero son de los gobiernos regionales y locales y es por eso que acabamos de acordar en la sesión de asamblea de gobiernos regionales el día viernes que en el transcurso de la próxima semana todo el equipo del MIRIS se pone a disposición del gobierno regional y van a tener despachos mensuales más allá de los viajes que me corresponde hacer como ministra de Estado a cada región tratar de barrer la mayor cantidad de provincias y distritos del país el equipo del MIRIS va a coordinar directamente el desarrollo de la implementación de los programas y de la política de lo que estamos hablando con los gobiernos regionales ¿por qué? porque no hay manera de hacer desarrollo de inclusión social si no se trabaja intergubernamentalmente el proceso de centralización me imagino que se dará en el marco de lo que corresponda en los tiempos que correspondan hay programas sociales que acabo de señalar que son programas que no son temporales y focalizados creo que estamos de acuerdo que el programa contigo que es una subvención para personas con discapacidad severa no puede ser temporal y focalizado que el gobierno haya decidido en su momento entrar con primer y segundo quintil no significa que no debamos llegar a todos los adultos a todas las personas con discapacidad severa porque finalmente es un derecho y el Estado puede apoyar hay criterios de comenzar por los más pobres sin embargo debería y entiendo que es un programa permanente el programa alimentación escolar Jalihuarma está en el MIRIS porque evidentemente en este momento y cuando se creó no lo podía manejar educación tiene bastantes retos de educación sin embargo es un programa que está es el cumplimiento de la ley general de educación por lo tanto debería estar debería ser permanente y podría ser además gestionado con los gobiernos regionales también CUNAMAS Cuidado Diurno también es un programa que se necesita que sea permanente hay otros que tienen que ser temporales y focalizados como por ejemplo Juntos y Pension 65 totalmente de acuerdo pero entonces en esa línea teniendo en cuenta que ustedes me han planteado primer punto de agenda descentralización creo que es importante mencionar que todavía no se descentraliza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pero si hay un trabajo fuerte con gobiernos regionales y gobiernos locales y además de ese nivel de coordinación que acabo de comentar tenemos una primera herramienta de coordinación que es el FED el Fondo de Estímulo del Desempeño el FED es una herramienta de incentivo económico creada en el 2014 para impulsar el logro de los resultados establecidos en la Política de Desarrollo e Inclusión Social este FED es un acuerdo MIDIS-MEF MIDIS como coordinador de la Política de Desarrollo e Inclusión Social y MEF como articulador de la Política Económica del país y el gobierno regional ¿por qué? porque son fondos que se manejan con MIDIS y con MEF para contra cumplimiento de compromisos los gobernadores regionales firman convenios de asignación por desempeño donde se acuerda cuáles van a ser sus metas metas en torno a lo que voy a señalar en un momento entonces hay una negociación no es imposición el Fondo de Estímulo del Desempeño trabaja a través de herramientas de negociación se sientan los equipos técnicos del gobierno regional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del MEF y acuerdan las metas el gobierno regional tiene un acompañamiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de una persona FED por región que está trabajando directamente con el equipo del gobierno regional que en algunos casos trabaja en la oficina del gobierno regional para hacer seguimiento y apoyar técnicamente una vez que se verifica el cumplimiento se hace la transferencia de recursos para el año 2019 el FED tiene este año 192 millones asignados que como comenté la ejecución se va a desarrollar entre junio y septiembre aquí tenemos una imagen de lo que hace el FED el FED coordina paquetes integrados por ejemplo de desarrollo infantil temprano y de violencia contra la mujer ¿si? desarrollo infantil temprano por ejemplo todos los centros de salud del país y ese es un convenio que se firma con los gobiernos regionales tienen que tener insumos para exámenes auxiliares para la gestante principalmente el de orina porque si la mujer gestante tiene examen de orina y no es tratada a tiempo el niño nace con bajo peso y no llega a término y por lo tanto es candidato directo no anemia a desnutrición crónica infantil tiene que garantizar atenciones prenatales a la madre gestante con suplemento de hierro y ácido fólico por lo tanto se verifica que en cada centro de salud y se hace una verificación de primer y segundo quintil obviamente en los lugares más complicados ¿para qué? porque tienen que tener los insumos cuando va la madre se trabaja cuando la madre gestante va a su control se ha comenzado durante este año a trabajar prevención de violencia para que el niño nazca a término y con buen peso necesitamos no solamente que la madre esté físicamente bien sino mentalmente bien y una de las razones por las que de pronto el niño se adelanta tiene que ver con la violencia psicológica o la violencia real digamos física por lo tanto se comienza trabajando desde los centros de salud mensajes a las madres se identifica si está siendo víctima de violencia para que sea apoyada a través del centro de emergencia mujer este tema de prevención de violencia en el paquete 1 es innovador se ha recién incorporado este año al proceso del FED antes solamente estábamos con desarrollo infantil temprano el segundo paquete que tiene que garantizar en simultáneo el gobierno regional es el paquete 2 que tiene que ver con desarrollo infantil temprano con un énfasis en anemia en primer lugar todos los niños menores de un año tienen que ir mensualmente a su control de crecimiento y desarrollo más conocido como control de niños sanos entonces se tiene que garantizar que vaya todos los meses perfecto que ganamos con que la madre lo lleve todos los meses si la aposta está cerrada que ganamos si va a ponerse la vacuna y no hay vacunas que ganamos si va a recibir su suplemento de hierro y no hay suplemento de hierro por lo tanto con el FED lo que se le dice al gobierno regional acordado con ellos es que va a recibir una transferencia de recursos de incentivos si y solo si se logró que todo lo que acabo de señalar vacuna de homococos y rotavirus multi micronutrientes y los insumos para el usaje de hemoglobina tienen que tener un stock de dos meses ni siquiera es que mañana se me acaban no tienen que tener un normo stock de dos meses para garantizar que no se queden desabastecidos pero además tiene que tener el personal suficiente para tener el CRED completo y ahí es donde viene la coordinación con salud porque los gobiernos regionales nos dicen tú me tenemos que para hacer todo esto necesito un número X de personas técnicos enfermeras médicos ya pero no tengo el presupuesto suficiente entonces esto también se trabaja con salud porque se tiene y MIDIS nuevamente en su rol articulador y coordinador con otros sectores para la implementación de la política de inclusión social y en el marco de la comisión interministerial de asuntos sociales en la política social que dirige el premier entonces tenemos que avanzar en que se cumpla y finalmente el DNI que no es un tema menor apostamos con que los niños tengan documento de identidad a los 30 días de nacido por lo menos iniciado el trámite y hay un trabajo desde los gobiernos regionales pero también desde los gobiernos locales que tienen registro civil los menores de 12 meses y ahí voy a explicar en la lámina dice menores de 12 meses con DX es diagnóstico y TTO es tratamiento de anemia hay un énfasis nuevamente a partir de ahora creo comenzamos el año pasado y este año también en el FED antes estaba solamente el primer paquete ahora además ¿no? los menores de 12 meses tienen que tener diagnóstico de anemia si tienen o no tienen y si tienen anemia tratamiento y si no tienen de manera preventiva también tienen consumir sulfato ferroso y en el caso de menores de 24 meses se les pide dosaje de hemoglobina también el paquete 3 es un paquete vinculado de 3 a 5 años ya en la etapa final del desarrollo infantil temprano y lo que buscamos es el acceso al 100% de la educación básica inicial entonces eso trabaja en educación lo que se habla con los gobiernos regionales es que es importante ellos tienen a su cargo implementar nuevas instituciones de educación inicial entonces por ejemplo ¿cómo articulamos con un programa social como CUNAMAS? le damos la información a los gobernadores regionales para que ellos sepan dónde están los niños de 6 meses a 3 años alocados en un CUNAMAS para ver si es posible que cuando cumplen 3 años salgan directamente a un educación inicial cercano de tal manera que no se pierda tiempo en que el niño no tiene a dónde ir a los 3 años porque eso es lo que pasa salen del CUNAMAS y un porcentaje se va a su casa porque no tienen un inicial cerca entonces hay un trabajo ahí que se tiene que articular en el marco de esto con los gobiernos regionales como comentaba este tema se va a comenzar a trabajar se ha hecho antes debido al cambio de gobernadores regionales se está retomando pero se tiene que avanzar en ese proceso en el paquete 4 es desarrollo infantil temprano y anemia y lo que vemos es entorno agua clorada para consumo humano y aquí lo que pedimos a el gobierno regional acordado con ellos es cuánto a cuánto se van a comprometer respecto de los niños que no tienen acceso a consumo de por lo menos agua clorada yo quisiera poner un ejemplo y está vinculado directamente con que cuando uno mira la data estadística el porcentaje de niños menores de 5 años que acceden a agua clorada es mínimo puede estar en algunos casos en 1% en 2% en 5% por regiones ¿si? por lo tanto lo que se le plantea al gobierno regional es muy bien usted tiene un diagnóstico de que solo el 3% de niños menores de 5 años accede en su hogar a agua clorada ¿cuál es la meta que se va a plantear por cada año para sobre esa meta avanzar en el proceso? entonces si es importante este tema porque nuevamente los promedios son engañosos cuando uno mira promedio rural promedio nacional no estamos tan mal cuando dividimos rural urbano comenzaron los problemas cuando dividimos amazónico altoandino se enfatizan los problemas y cuando dividimos primera infancia de resto de edad el tema es mucho más crítico porque son los más chiquititos los que no tienen acceso a agua segura en las zonas más alejadas entonces ese es el paquete de FEI y el siguiente es sello municipal en el marco del segundo punto de agenda que ustedes nos han planteado la forma como trabajamos con los gobiernos locales es a través nuevamente de una herramienta que se llama sello municipal que busca principalmente mejor en la calidad de vida nuevamente de los más pequeños en el marco de lo que se va interviniendo en la política de desarrollo e inclusión social quisiera señalar que para el año 2019 han sido 1.266 distritos convocados cabe señalar que normalmente nosotros convocamos a los distritos en situación de pobreza y pobreza extrema que actualmente son aproximadamente mil de los más de 1.868 distritos que tenemos en el país o sea mil distritos que son convocados pero hemos recibido la solicitud de más de 250 distritos alcaldes de querer participar en sello municipal por lo tanto hemos abierto esa inscripción para que participen también todas aquellas autoridades en este caso que se pueda y vamos a sacar las normas necesarias para abrirlo a todos aquellos que quieran participar tenemos 183 municipalidades ¿no? lo que les decía no convocadas pero que se están sumando a esta convocatoria actualmente entonces las 1.171 municipalidades que tenemos inscritas en sello municipal representan el 62,5% y yo quisiera mencionar que ellas se van a comprometer a asegurar ¿sí? básicamente tres productos que los niños y niñas menores de 12 años de menores de 12 meses ¿sí? hayan iniciado su trámite para tener el DNI el gobierno local y tenemos unas maravillosas experiencias donde el alcalde identifica al niño que nace y va casa por casa a recoger a la madre con el niño lo lleva al registro civil e inicia el trámite de inscripción de DNI a veces utilizan vehículos de la municipalidad si es que lo tiene a veces abren una ventanilla cerca o a veces visitan en las casas el segundo producto vinculado está a niños menores de 3 años o 36 meses registrados en el padrón nominal del distrito con información completa y actualizada el padrón nominal del distrito es la lista de niños que hay y para trabajar el tema de anemia y visitas domiciliarias necesitamos que cada alcalde sepa que niños tiene a su cargo en el distrito porque va a ser la única manera que luego implementemos la estrategia que voy a comentar en adelante respecto a la anemia que se está implementando además y el tercer producto es las prestaciones rurales que se administren efectivamente vinculadas con los sistemas de agua las prestadoras perdón las prestadoras rurales que administran o brindan servicios de agua o los sistemas de agua van a ser supervisados por la municipalidad el problema que les decía hace un momento por agua más se instalaron sistemas de cloración de agua y se olvidaron los alcaldes y todas las autoridades nosotros ahora pedimos que el consello municipal se comprometan a hacer una supervisión de cómo están los sistemas de cloración de agua de tal manera que si podemos apalancar una mejora un reemplazo una reposición un mantenimiento lo hacemos con el programa agua más es importante señalar que sello municipal no da un incentivo monetario y eso es lo más valioso para nosotros el incentivo que ellos tienen es asistencia técnica y aquellos distritos y alcaldes que logran los productos que se han planteado reciben un diploma y una estatuilla y la experiencia nos dice que ellos están mucho más comprometidos porque quieren mejorar la calidad de vida de la gente por lo tanto nosotros tenemos que trabajar con los alcaldes para mejorar la calidad de vida de cada peruano y peruana que vive en el ámbito de la municipalidad de las más de 1868 municipalidades del país y esta es una forma de relacionarnos también y que como ustedes pueden ver son más de 1171 municipalidades con las que estamos trabajando cabe señalar que el ministerio además tiene el sistema de focalización de hogares y nosotros tenemos vinculación diaria y directa con los más de 1868 distritos a nivel nacional diario nosotros podemos comunicarnos con los equipos de las azules en menos de 24 horas por lo tanto este proceso es un proceso de diálogo permanente con un equipo que acompaña no solo del MIRIS sino de las diferentes entidades vinculadas con cada tema por ejemplo para el tema del DNI no es el MIRIS es RENIEC quien está apoyando ese proceso en el caso del sistema de aclaración de agua trabajamos con los equipos de agua de vivienda de las zonas y lo que tenemos que buscar en este cambio de gestión que se ha producido de gobiernos regionales con gobiernos locales gobernadores y alcaldes a pedido de la asamblea nacional de gobiernos regionales que nos han hecho el ministerio el día viernes es que contribuyamos a fortalecer esa articulación gobierno local gobierno regional gobierno nacional en los temas sobre todo de primera infancia y aquí algunos datos respecto a cómo estamos avanzando por departamento digamos no voy a leer cada departamento pero ustedes lo tienen en la carpeta en el marco de la atención en cada departamento nuevamente presidenta no solamente nos hemos ceñido a poner la meta física ejecutada en el 2018 sino la programación para este año en el caso de CUNAMAS tenemos respecto a la atención que se dio en el año 2018 de más de 109.915 niños atendidos en el programa acompañamiento a familias es decir visitados en sus hogares la meta del presupuesto institucional de apertura es de 109.371 aproximadamente 600.000 niños menos es lo que nosotros hemos recibido en el presupuesto perdón 600 niños menos nosotros obviamente en el manejo del presupuesto institucional modificado vamos a buscar que esa meta se incremente internamente en segundo obviamente en el marco del PPR solamente se puede pasar de un PPR a otro PPR tendremos que siguiendo las reglas del Ministerio de Economía buscar de qué manera podemos incrementar o por lo menos llegar a la misma meta del año pasado es lo que nosotros hemos recibido ya comprometido para este año en el cuidado diurno si tenemos ahí también 60.695 del año 2018 la meta del PIA para este año es 60.688 básicamente son como 6 o 7 menos en el caso de FONCODES tenemos la meta también entiendo que estamos con el tiempo yo les voy a dejar estas láminas la meta física con la meta programada contigo exactamente tenemos una meta que se incrementa yo solamente quisiera señalar en el caso de Juntos estamos y se ha planificado desde el año pasado un proceso de achicamiento del programa Juntos pero no por un tema presupuestal lo que se está mirando teniendo en cuenta que la previsión era que haya un punto porcentual o más de reducción de pobreza y lo que nos dice el INEI es que se ha reducido un punto porcentual y casi un punto porcentual de pobreza extrema también vamos a buscar sí y solo sí la salida de la pobreza es sostenible en Juntos no se saca al usuario porque de pronto cambió su situación socioeconómica se le invita a que salga como egresado cuando durante tres mediciones consecutivas el usuario salió de la situación de pobreza y pasó a no pobre entonces se pone esa meta sin embargo no es por un tema presupuestal sino por un meta de egreso en el caso de contigo se ha incrementado en el caso de pensión 65 teniendo en cuenta que la previsión era que hay una caída fuerte en pobreza extrema y efectivamente hace más de seis o siete años si no es más que la pobreza no cae de un año a otro de la pobreza extrema no cae de un año a otro un punto porcentual normalmente hemos estado bajando 0,3 0,5 0,6 pero en este último año bajó uno un punto porcentual eso va a tener un impacto directo respecto de nuevas captaciones de usuarios yo ahí quiero ser muy clara de nuevas captaciones porque en el caso de pensión 65 el adulto mayor que pasa de pobre extremo a pobre no sale del programa porque sabemos que va a volverse pobre extremo solamente sale si pasa a no pobre entonces el porcentaje menores por fallecimientos porque el porcentaje de adultos mayores que fallecen es elevado cada dos meses y además por la reducción de la pobreza les dejo el cuadro este es un cuadro de metafísica ejecutada de Jali Warma con el detalle de raciones de jornada escondal completa y como ustedes lo pidieron por desagregado por departamento donde estamos en GEC y donde no hemos estado en el año 2018 y donde vamos a estar en el 19 ¿si? se está planteando ahí también 19 tanto 18 como 19 para que ustedes lo tengan en el caso de país tenemos ahí las intervenciones tanto tambos como pías el detalle de las atenciones de la ejecución del 18 y de la programación del 19 y finalmente el tercer tema es el plan multisectorial de lucha contra la anemia voy a ser breve el plan multisectorial en el caso de la lucha contra la anemia el gobierno ha emprendido una lucha muy fuerte de la mano con el congreso de la mano con la sociedad civil de la mano con los gobiernos regionales y locales porque el porcentaje de anemia en nuestro país es de 43,5% en menores de 3 años entonces el liderazgo de la lucha contra la anemia la tiene el ministerio de salud y el ministerio de desarrollo e inclusión social cumple el rol de coordinador y articulador dando la bienvenida a la congresista Paloma Noceda muchísimas gracias ministra puede continuar entonces efectivamente MIDI se encarga del seguimiento al acompañamiento y el monitoreo del plan multisectorial y entiendo por eso nos citan para reportar el avance del plan multisectorial son 5 componentes del plan multisectorial y voy a entrar a desarrollar el componente de gestión territorial de articulación involucra 14 ministerios donde cada ministerio de los 14 ha asumido un rol y ese rol en el marco de la gestión territorial de articulación es que el ministerio por ejemplo de salud compra el sulfato ferroso pero se lo entrega al gobierno regional para que sea quien lo entrega a los centros de salud entonces en ese sentido no es solo gobierno nacional sino es la articulación en el territorio MIDI se encarga a través de los agentes comunicarios por ejemplo el cuidado de CUNAMAS en el acompañamiento a familias educación fortalece el mensaje en las escuelas con los padres vivienda tiene que garantizar agua agricultura alimentos desde el mes de julio del año pasado hay reuniones mensuales de los equipos de los 14 ministerios para este proceso en el caso del ministerio de desarrollo e inclusión social se tiene convenios con 17 gobernadores regionales y se ha avanzado en convenios directamente con y se ha avanzado además con que 23 gobiernos regionales tengan instancias de articulación regional multisectorial 18 tienen con planes regionales para lucho contra anemia y desnutrición crónica infantil y yo quisiera señalar aquí que la desnutrición crónica infantil es sumamente grave e importante continuar con la lucha el Perú en desnutrición crónica infantil y lo reconoce internacionalmente el Banco Mundial es el modelo en la región y en algunos países de Asia del mundo de haber logrado por cuatro gobiernos consecutivos seguir priorizando la reducción de la desnutrición crónica infantil y que todos los años baje comenzó con un inicio con el gobierno del presidente Toledo se fortaleció con el gobierno del presidente García con la implementación de la estrategia Crecer donde hubo una reducción de desnutrición de la desnutrición crónica infantil importante se avanzó con la reducción de la desnutrición crónica infantil en la época del presidente Humala donde se elevó a política y se ha continuado con el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra hay un libro que se llama Dando la talla donde reconoce la experiencia de Perú y por lo tanto no podemos permitir que la desnutrición crónica infantil en nuestro país se revierta la anemia no es lo mismo que la DSI pero la anemia es efectivamente un flagelo que tenemos que no se logró bajar como se esperaba y por lo tanto este plan multisectorial tiene esa meta de bajar ese 43,5 en menores de 5 años por lo tanto este primer componente se da asistencia técnica y fortalecimiento a equipos municipales se ha capacitado se ha capacitado a más de 6.000 funcionarios para trabajar el tema de prioridad en primera infancia con énfasis en anemia produce ha avanzado con capacitación a comedores madres y socias de comedores se han firmado convenios con colegios profesionales está a punto de lanzarse el programa de capacitación virtual para gestores que van a llegar casa por casa y hay una convocatoria y un compromiso enorme de la sociedad civil todos en la línea de luchar contra la anemia el gobierno ha lanzado una campaña amor de hierro se tiene en canal 7 un programa de televisión llamado cocina con causa donde a través del apoyo del PMA se está desarrollando específicamente recetas mensajes que lleguen a nivel nacional se continúa avanzando en la socialización en diferentes espacios del país con videos con entrevistas con llegar a la academia sobre el tema es importante además alinear los incentivos por resultados y es por eso que el FED el FED que acabo de explicarles hace un momento en el componente digamos en el paquete 2 de anemia ha transferido 127 millones el año pasado a gobiernos regionales para avanzar con la entrega del multimicronutriente a nivel del centro de salud además se han pactado 39 millones adicionales con indicadores para anemia y además un convenio de 15 millones con salud uno de los temas que nos dice la economía del comportamiento que es algo que ha salido una disciplina nueva de hace algunos años es que muchas veces ¿sí? en el estado como las personas trabajamos en función a incentivos y es por eso que desde hace años el ministerio de economía y finanzas tiene el plan de incentivos municipales ahora en el plan de incentivos municipales en un acuerdo MIDIS-MISA-MEF se ha implementado la meta 4 del plan y esa meta 4 del plan busca mejorar el consumo de suplemento de hierro además con un incentivo un trabajo de la mano con un convivio entre MEF y Renier para que efectivamente no tengamos problemas que tenemos niños sin DNI y por lo tanto no son atendidos entonces se está avanzando en que todos los niños que sean levantados en el padrón nominal que no le he pedido DNI vemos a un niño que se llama Carlitos y lo anotamos tenemos que cruzar para que le den el DNI para que efectivamente tenga la atención en el seguro integral de salud o la que corresponda este es un dato respecto a cómo se ha incrementado la suplementación de hierro y aquí vemos desde enero del 2018 hasta marzo del 2019 esa suplementación de hierro el azul es Lima Metropolitana el plomo son los gobiernos regionales y el promedio es el promedio nacional como ustedes pueden ver el promedio nacional de suplementación de hierro estamos en 62,2% sin embargo los gobiernos regionales están en una suplementación del 70% pero Lima Metropolitana no supera el 35,9% y cuando vemos los datos de anemia es importante señalar que hay anemia en el interior del país pero hay un bolsón muy importante en Lima y ese bolsón no solamente tiene que ver con familias pobres sino familias que tienen acceso a recursos y que tienen relación directa con que no le dan importancia a la anemia o a la suplementación del hierro porque quizás no hemos podido llegar para dar a conocer la gravedad de las consecuencias de la anemia crónica el programa de incentivos como lo acabo de señalar busca que los gobiernos locales se involucren en las visitas domiciliarias durante mi presentación y disculpen lo larga ya voy a acabar he querido señalar cuáles son las herramientas que tiene el MIDIS para apoyar trabajar y comprometerse en la meta de anemia porque era el tema 3 que nos pidieron ¿sí? trabajamos con gobiernos locales a través de sello municipal necesitamos que el gobierno local el alcalde tenga el padrón nominal identificado cada niño y donde vive eso ¿para qué sirve? para que cuando el MEF implementa el programa de incentivos dice tú tienes que atender en tu distrito a 25 niños para eso te transfiero dinero y el gobierno nacional ha transferido a gobiernos locales en enero de este año 60 millones de soles 10 para salud 50 para gobiernos locales para 865 gobiernos locales en su carpeta ustedes tienen el decreto supremo que ordena la transferencia de ese dinero nos van a disculpar que no hayamos impreso son muchísimas hojas pero son la transferencia de cada de cada municipalidad a nivel nacional de cuánto ha recibido cada municipalidad de esos 50 millones entonces una vez que el gobierno local recibe la transferencia tiene que contratar personal personal que va a hacer la visita domiciliaria en función al padrón nominal para entrar a ese nivel de detalle discúlpeme presidenta y señores congresistas señores y señores congresistas uno tiene que a veces dice el diablo está en los detalles y hay que meterse a los detalles se necesitan 28 mil 28 mil agentes comunitarios para barrer los 865 distritos y todos los niños de básicamente cuatro meses en adelante que tengan o tengan anemia tienen que ser visitados ¿sí? entonces esos 28 mil tiene que contratarlos el alcalde ¿cuál es el primer problema que se encuentra el alcalde para contratar? que no tienen RUC porque para contratar en el estado necesitamos que tengan RUC de esos 28 mil se ha hecho un trabajo en estas últimas semanas con el MEF y con su NAC y se ha identificado de 28 mil 10 mil tienen RUC o sea 10 mil ya pueden ser contratados 18 mil están teniendo un proceso acelerado de entrega de RUC porque evidentemente el acompañante comunitario el que visita la casa no puede ser cualquier persona que viene del distrito del costado tiene que ser alguien que va a tener la confianza de las personas que le van a abrir la puerta le van a permitir entrar a su domicilio y poder dar esta información hay un reto enorme que es como entramos a la zona residencial de Lima donde efectivamente hay niños con anemia en La Molina en Surco en San Borja donde no es menor el número ahí la estrategia tiene que ser distinta porque va a ser bien difícil que puedan entrar pero se está trabajando con salud en ese detalle porque se tiene que visitar nominalmente a todos los niños entonces se ha entregado recursos se tiene padrón nominal se está contratando personal para que visite casa por casa y voy a vincular con un acto oficial del presidente del día lunes él ha lanzado el día lunes o el día viernes efectivamente en la victoria la salida visita domiciliaria pero ese es un reto a nivel nacional que todavía no logramos avanzar en todos los distritos pero estamos en ese proceso de la mano con gobernadores con alcaldes y con el Ministerio de Salud yo quisiera aquí mencionar algo si me permite presidente y señores congresistas que es evidencia la anemia es un proceso fisiológico de todos los seres humanos todos los niños del mundo necesitan hierro en sus primeros meses de vida el niño cuando nace jala el hierro de la madre todo el hierro de la madre la madre se puede ver anémica pero no le transmite la anemia al niño jala todo el hierro de la madre la segunda forma de jalar todo el hierro de la madre es el cordón el corte del cordón de manera tardía se le llama clampaje tardío tres minutos debería tomar el médico en cortar el cordón para que termine de pasar la sangre con el hierro al niño que le permita llegar con reserva de hierro a los seis meses la mayor cantidad de niños comienzan a perder reserva de hierro a los cuatro meses y esa es la lámina que quiero demostrar con evidencia a los cuatro meses los niños tienen en cuatro por ciento de anemia seis por ciento de anemia a los cinco meses comienza a incrementarse la anemia porque su cuerpo demanda hierro por el desarrollo no avanza en un desarrollo normal como cualquier niño de cinco o seis años no es donde más crece y donde más conexiones neuronales va a lograr en su desarrollo en los primeros en los primeros meses entonces uno de los temas que se hizo históricamente es trabajar la anemia desde los seis meses cuando ya nos encontramos con el problema porque hay toda una discusión en salud también que es importante decirla que hay médicos que dicen que a los cuatro y cinco meses solo es leche materna y no debería darle suplementación de hierro hay otros que están de acuerdo entonces ya la política de salud es a partir de los cuatro meses suplementación de hierro y eso es bien importante porque el mensaje no es si tu niño tiene anemia dale hierro es prevén la anemia dándole hierro y por eso ahora los centros de salud están abastecidos de gotas y no del multi en polvo porque el polvo se mezcla con comida y el niño de cuatro y cinco meses solo es lactancia materna la única manera es darle gotas cuatro y cinco meses hay una campaña muy fuerte que se está trabajando y se va y va a salir a la luz donde lo que tenemos datos es lo siguiente los centros de salud tienen suplemento de hierro gotas las madres van a su control de crecimiento termina el CREC y no le dan la gota estando la gota en el centro de salud entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte con gobiernos regionales lo he hablado así de claro con los gobernadores para trabajar con sus direzas ¿por qué? porque efectivamente señora presidenta y señores congresistas a veces hay temas personales del personal médico que considera que no se les debe dar y no les dan entonces acá es trabajar con la población tú pide las gotas para prevenir la anemia en tus hijos prevención ventana cuatro y cinco meses en el momento que no hacemos prevención y se toma el dosaje de hemoglobina cuando cumple seis la anemia se dispara a un 60% ya si no trabajamos la ventana de cuatro y cinco meses siempre vamos a estar actuando reactivamente con el problema con el problema entonces tenemos que trabajar prevención y también tratamiento entonces ahí tenemos la imagen de prevención y tratamiento y aquí viene el segundo tema todos estamos comprometidos con la anemia pero de pronto hay mensajes donde la anemia la anemia sube porque Jalihuarma no da alimentos ricos en hierro y Jalihuarma entra a partir de los tres años no entra en menores de tres y la anemia entre los tres años y los cinco es del 22% si estamos trabajando con Jalihuarma para alimentos ricos en hierro claro que sí y queremos que baje la anemia en ese porcentaje porque no estamos felices con este 22% sin embargo el problema de salud pública está aquí entonces a veces cuando decimos Jalihuarma no ha logrado su objetivo de bajar la anemia el objetivo de Jalihuarma no es bajar la anemia porque el problema de la anemia está acá contribuir a mejor nutrición claro que sí dar alimentos ricos en hierro claro que sí alimentación balanceada claro que sí y aquí tenemos que trabajar y además tenemos que comenzar a venir anemia en mayores de tres años no se está midiendo en detalle uno va al colegio y el colegio no sabe cuántos niños hay entonces salud va a volver a reactivar el plan de salud escolar la ministra ya nos dijo a la ministra de educación y a mí que va a reactivar el plan de salud escolar y ahora con la obligación además que hay que todos los niños de cualquier colegio público o privado al mes de mayo tienen que entregar el dosaje de anemia mi hija tiene cuatro años y en el colegio le han pedido que si no entrega en mayo su dosaje de anemia o todos los niños tiene una sanción el padre todos los niños van a a junio vamos a tener el barrido a nivel nacional de colegios públicos y privados como están los niños a partir de tres años pero en este momento no tenemos separado por distrito no tenemos separado por departamento tenemos datos agregados pero el promedio es 22% entonces ¿dónde nos concentramos? aquí en menores de tres años pero con un énfasis en prevención cuatro y cinco meses y tratamiento hasta los 18 meses porque como ustedes pueden ver en el gráfico miren aquí el niño a los 18 meses comienza a decaer el tema de anemia y es porque fisiológicamente dos años tres años está menos porque fisiológicamente su cuerpo comienza a demandar menos hierro entonces si bien es cierto hemos logrado que el país se movilice para la anemia ahora tenemos que lograr que nos movilicemos todos para este grupo si no no lo vamos a cambiar y es lo que he explicado también a los gobernadores ¿es importante mejorar tensión en Jalí Warma? sí ¿es mejorante brindar mejores alimentos en la casa? claro que sí pero nos tenemos que enfocar en el suplemento de hierro y apenas el niño comienza a comer papilla fruta aplastada papa las verduras entrar efectivamente a complementar la papilla que ellos comen en el hogar con otro tipo de suplementos de hierro como por ejemplo el multimicronutriente o el jarabe y aquí datos solo para que ustedes lo tengan en el caso de cunamás de 4 a 11 meses ¿no? se ha incrementado el consumo de hierro porque estamos trabajando muy fuertemente con los padres y con todo el equipo de cunamás igualmente aquí con respecto a cuidado diurno aquí el suplemento comparativo como vemos en estos primeros meses de consumo de suplemento de hierro yo quiero comentarles algo presidente congresistas que no se suele decir en las campañas comunicacionales y hemos pedido al equipo que está trabajando conjuntamente con palacio de gobierno con presidencia de consejos de ministros con minsa con milis y todos los sectores que tenemos que comenzar a explicarle a la madre que cuando su niño consume hierro se estriñe el principal problema de adherencia que tenemos es que apenas el niño se estriñe la madre le deja de dar hierro entonces no logramos el objetivo si no logramos una adherencia mínima de 6 meses a más la anemia no va a bajar entonces creo que parte del proceso de comunicación no solamente es decirle dale a tu niño hierro que va a ser más fuerte sino dale a tu niño hierro se va a estreñir y tienes que seguirle dando porque de lo contrario no vamos a salir de la anemia y aquí dos láminas finales que me he permitido con todo respeto imprimírselas a color para que ustedes puedan visualizar el detalle por región vamos a poner un ejemplo ¿sí? aquí tenemos datos de diciembre del 2018 por cada región con respecto a anemia en menores de 3 años ¿sí? en el año 2017 hubo una buena noticia y se dijo que Arequipa y Callao redujeron anemia Arequipa 10 puntos porcentuales en el año 2018 quienes redujeron anemia más de 6 puntos porcentuales fueron Puno Amazonas y Cajamarca lamentablemente Arequipa no continuó reduciendo sino se incrementó la anemia porque efectivamente la anemia y la foto que se toma es en función al día y si se dejó de dar dos semanas antes y volvió con la anemia por la adherencia va a salir en rojo y aquí los datos ¿qué significa? voy a poner de ejemplo Cajamarca y tenemos que Cajamarca en el 2017 tenía 37,6 niños con anemia por ciento menores de 3 años y en el 18 bajó 6 puntos porcentuales en 36,1 perdón 31,9 la primer el primer cuadro es porcentaje de niños de 4 meses ¿sí? que inician gotas inician el consumo de gotas Cajamarca tiene el 70% el 70% de sus niños de 4 meses con o sin anemia da igual está consumiendo gotas y eso es importante porque en el futuro eso va a tener si hay adherencia va a bajar la anemia en Cajamarca sin embargo vemos que en el segundo en el segundo cuadro es de este 70% ¿sí? perdón del 100% de niños solo han logrado hacer tamizaje diagnóstico el 43 hay 70 que consumen pero vamos a olvidar de esos 70 del 100% de niños solo el 43 se le ha hecho tamizaje ¿sí? de ese 43% vamos a imaginarnos que lo convertimos en un 100 ¿sí? de ese 100 de ese nuevo 100 el 46% o sea estamos jalados en Cajamarca ¿no? está no tiene anemia y recibe y recibe suplemento de hierro eso es importante ¿por qué? porque a partir de los 6 meses si no tiene anemia hay que darle hierro para que no tenga anemia pero el 46 recibe como si esos 46 niños están protegidos pero la diferencia no está protegida de niños sin anemia entonces son candidatos a tener anemia y aquí los niños detectados con anemia de este universo del 43 el 67% recibe tratamiento por eso está en amarillo no debería ser el 67 debería ser el 100 pero ya recibe tratamiento y así podemos leer cada uno de los departamentos y yo quisiera hacer mención ¿sí? en que actualmente Cajamarca tiene las mejores coberturas de servicios preventivos y tratamiento a diciembre vamos a ver qué pasó a marzo del 19 porque como responsables del monitoreo del plan multisectorial tenemos información mensual y con esto termino exactamente igual si seguimos Cajamarca tiene un 69% de niños de 4 meses que consumen hierro hemos bajado un punto o 0.4% porque estaba en 70 ¿no? el 48% fue tamizado hemos subido 4 puntos más o menos el 79% ahí me parece que hemos subido el 79% en Cajamarca que no tiene anemia está recibiendo suplementación hemos subido 30 puntos porcentuales y siguiendo el ejemplo de Cajamarca el 63% creo que se mantiene el mismo dato por ahí ha bajado 3 puntos era 66 ahora 63 que tiene anemia consume el suplemento de hierro ustedes pueden ver para cada una de las regiones cómo está la situación entendemos que ha habido un cambio de gestión que hay todo un proceso nuevo pero el compromiso con los gobernadores regionales es acompañar este proceso y hacerles llegar estos datos periódicamente para que ellos puedan también tener información para toma de decisiones muchísimas gracias disculpen la extensión de tiempo pero eran los tres temas que se nos encargaron exponer gracias muchísimas gracias habiendo culminado la presentación de la ministra de desarrollo e inclusión social ministerio de desarrollo e inclusión social gobierno del perú el perú primero